Música Un día más estamos con todos ustedes de Palma de Río Información y os hablaremos en este nuevo informativo semanal de una nueva edición de los Premios al Andaluz de la presentación del libro de Mari Carmen de Princesa de Cristal a la aprobación de las Ordenanzas Fiscales del año 2015 del tercer campeonato de DJ Guaracha Cine en el Espacio Joven, las 17 Jornadas de Apanedi, una nueva entrevista en Ciudadanos por Conocer el segundo concurso de mascotas, una rueda de prensa que ha realizado el PA algunas informaciones referentes al Club del Atletismo y al Club Virgen de Belén y el concurso de canto timbrado discontinuo Música Un saludo cordial desde una nueva edición de Palma de Río Información desde nuestro informativo semanal a todas las personas que nos veis cada día para nosotros es un orgullo que cada vez seáis más los que se asomáis a nuestra ventana y los que valoráis con vuestras palabras, consejos, críticas, sugerencias, todo cuanto hacemos quiero agradecer a todas las personas que están colaborando desde el primer día con nosotros para que esta televisión, la nuestra, sea cada vez más una realidad Música Esta semana se va a celebrar una nueva edición de los Premios al Andaluz en la que serán homenajeadas todas aquellas personas andaluzas, palmeñas por supuesto que por una u otras razones han destacado durante el presente año de 2014 Desde aquí deseamos tanto a organizadores como a los y a las participantes elegidos y elegidas para que continúen con su esfuerzo por construir una sociedad mejor para todos y para todas desde los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven Quiero decirles que en todas partes hay gente muy buena que lucha cada día por mejorar las cosas y esa gente son ahora y siempre los imprescindibles porque son un ejemplo vivo de que las cosas se pueden hacer de otra manera y que todo se puede mejorar con el esfuerzo y la participación de todos y de todas Música Maricarmen Navarro Ruiz, escritora palmeña ha presentado la pasada semana su última novela dirigida para adultos, princesa de cristal que tiene como protagonista a tres jóvenes, Laura, Pilar y Alba que por razones diversas se ven inmersas en el mundo de la anorexia y la bulimia Para esta palmeña su obra ha sido aprender a abrir todas sus ventanas a la luz para que entrara la vida pues ha hecho un viaje interior y se ha conocido a sí misma llenándose de energía positiva venciendo a la desaprobación hacia ella y cargándose de valentía y paciencia El acto ha sido apoyado por el alcalde de nuestra localidad, José Antonio Ruiz Almenara el vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Don Salvador Fuentes Lopera y doña Pilar Esteban, amiga de Maricarmen y quien ha contado su propia experiencia personal con su hija que ha estado en el mundo de la bulimia Ruiz Almenara ha dejado claro que aconseja la lectura de esta novela por el impacto que causa y la tempestad de sentimientos que invitan a reflexionar sobre la vida Nuestro alcalde ha expresado que la historia enseña a pensar por sí mismo y no a actuar por lo que marque la sociedad Pilar Esteban, madre de una hija que se ha visto envuelta en este mundo ha emocionado a los presentes con su duro caso real y le ha enseñado a mirar de frente y no al suelo volcándose con su hija de pleno para sacarla de esa cruda enfermedad Por su parte, Fuentes ha cerrado la presentación explicando que si todos nos involucramos más en los problemas de los demás haremos un mundo más justo Maricarmen ha terminado explicando que el coste de su libro irá destinado a fundaciones y centros que ayuden a personas que sufren estos trastornos de la alimentación y así puedan tener una oportunidad de recuperación En China a las chicas se les envuelven los pies para conseguir los lotos dorados de manera que el pie enclaustrado apenas crece y son por eso más hermosos El próximo sábado día 6 de diciembre se celebrará la caseta municipal de Palma del Río el tercer campeonato de DJ en el que el palmeño Sevi nos presentará algunas de sus últimas creaciones El equipo de gobierno socialista de Palma del Río sacó adelante las ordenanzas fiscales para el año 2015 con el apoyo del PP y el voto en contra del PA y de Izquierda Unida Así se aprobó a propuesta del PSOE congelar los impuestos y tasas El alcalde José Antonio Río Almenara defendió que Palma es el municipio de más de 20.000 habitantes que tiene una recaudación más baja El alcalde afirmó que las ordenanzas buscan garantizar la economía y estabilidad del ayuntamiento de los servicios públicos y aportar recursos presupuestarios que incluyan un buen sistema de bonificaciones y planes de empleo Por su parte el PP votó a favor indicando a su portavoz Cesario Callejón que recogemos la propuesta de congelación del equipo de gobierno pero queriendo tener un gesto más con los ciudadanos desde impuestos generalizados defendemos una bajada del 1% en el IVI urbano y rústico y en el impuesto de vehículos de tracción mecánica Para José Luis Sánchez del PEA no ha podido existir debate porque entre el PP y el PSOE lo han guisado y se lo han comido El PEA proponía una reducción del 5% en todas las tasas y los impuestos del IAE vehículos y valor del terreno de la naturaleza urbana Por su parte Ana Ramos de Izquierda Unida defendió una ordenanza progresiva que la presión fiscal recaiga en quien más tiene Guaracha está en las calles palmeñas El grupo de baile palmeño Guaracha está llevando a cabo la iniciativa de realizar sus bailes y actividades por todos los barrios de nuestra localidad puesto que no disponen de local propio como ha ocurrido en años anteriores Los componentes de Guaracha van a seguir con sus actividades y por supuesto haciendo partícipes a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad Debido a los trabajos que se van a realizar en el pavimento de la calle Barqueta, esquina avenida República Dominicana y calle La Colonia de nuestra localidad no será posible la circulación de vehículos por dichas vías Tampoco pondrán entrar ni salir los vehículos de las cocheras ubicadas en las citadas calles Esta situación permanecerá hasta que concluyan los trabajos a desarrollar que comenzarán a las 7 horas del miércoles 5 de noviembre Como venimos informando en anteriores informativos se están llevando a cabo en nuestra localidad las 17 jornadas de Apanedi este año enfocadas a la atención a la diversidad Las jornadas han sido inauguradas por el presidente de la asociación de Apanedi don José María, vida de Dios, el alcalde de Palma del Río, don José Antonio Río Almenara el alcalde de Fuente Palmera, don José Antonio Fernández Jiménez y el vicepresidente de la deputación, don Salvador Fuente La primera jornada ha sido dirigida a los padres y madres de los niños de la asociación a los que el presidente ha hecho alusión como papel fundamental y con una capacidad de dar lo mejor a sus hijos y a sus hijas Fernández Jiménez se ha referido a Apanedi como una asociación prioritaria en el esfuerzo y desde la que se están comprometidos con el esfuerzo de ayuda a estos niños y niñas Salvador Fuente ha utilizado términos esenciales como involucración y educación y es que no solamente ha reconocido el apoyo de las administraciones sino el respaldo principal de las familias que con este trabajo de las mismas y los profesionales de esta asociación se contribuye a la formación de mejores personas Por último, Ruy Almenara ha señalado la labor de Apanedi la búsqueda de la igualdad y el concepto de que nadie es menos que nadie pues esta entidad brinda la oportunidad de ser personas con plenitud con coraje, lucha y preocupación por el futuro Para más información sobre este tema pueden ver imágenes en Palma de Río Información su televisión, la televisión de todos los palmeños y palmeñas Continúa el cine en nuestra ciudad de forma que los próximos días 14, 15 y 16 de noviembre podremos disfrutar en la sala del cine de Espacio Joven Palma del Río de la proyección de las películas Ahí os quedáis, The Equalizer y Los Bronze Trolls A través de nuestra programación podremos y podréis ver un nuevo capítulo una nueva entrevista a un personaje muy popular de nuestra ciudad dentro del programa Ciudadanos por Conocer entrevistado por nuestra compañera Gema el personaje es David Tubío Pérez Así que David, cuéntanos ¿Cómo empiezas tú en el mundo de la música? A mí la verdad es que el mundo de la música me ha gustado siempre desde pequeñito siempre me llamaba la atención yo estaba siempre escuchando música, cantando cualquier cosa que escuchaba Como ya anunciamos la semana pasada se ha celebrado el segundo concurso de mascotas organizado por la Asociación Protectora de Animales Este domingo se ha celebrado el segundo concurso de mascotas organizado por esta Asociación de Palma del Río y en Palma del Río Información hemos tenido la oportunidad de hablar con la Presidenta Isma que nos ha contado muchas cosas de este día especial y de la maravillosa actividad que llevan a cabo en la Asociación A continuación vamos a dar varias noticias deportivas El AX Club esta vez ha caído por un solo gol pero sigue en su línea Los partidos fuera, como es lógico, son más complicados que los de dentro y esperemos que la próxima semana recupere de nuevo la marcha ascendente que tiene El domingo, día 22 de noviembre, se desarrollará en Palma del Río la cuarta marcha BTT cuya salida estará establecida a las 9 y cuarto desde el paseo Alfonso XIII La fecha límite para inscribirse será el próximo día 18 También decir que el Club de Atletismo Palma del Río así como el Club de Atletismo Virgen de Belén han participado en la semana pasada en la 35 Carrera Popular Villa de Grazalema en la 16 Carrera Popular Ruta de la Miel en la que con una de las mayores participaciones de los últimos años El club estuvo un año más en esta prueba que une los poblados de Céspedes, Mesa de Guadalora, Vembeza y Hornachuelos donde se encuentra la meta El PA ha ofrecido una rueda de prensa que podréis ver a través de Palma de la Información en la que denuncia lo que es para ellos el desastre de las obras municipales del FEDER Como he dicho, el motivo de la rueda de prensa es la polémica y el malestar que están levantando las obras que se están realizando por parte de este ayuntamiento y que los vecinos están de alguna forma descontentos y sobre todo están en una situación que no tienen la capacidad de resolver el porqué se están levantando y una y otra vez las obras en este pueblo La Asociación Parclica de Palma del Río ha quedado en primer puesto del concurso de canto timbrado español discontinuo Este pasado fin de semana se ha celebrado la séptima edición del concurso de canto timbrado español discontinuo que organiza la asociación mitológica El Castillo de Cartaya apoyado por el ayuntamiento de dicha localidad y varias empresas de la misma El número total de ejemplares de canarios que han participado ha sido de 350 y procedentes de todas las provincias de Andalucía Han sido 60 creadores y un total de 94 lotes de pájaros los que han competido por 5 premios de categoría individual y por equipos Antonio León, el presidente de ACOT, el Castillo de Cartaya ha señalado el número de creadores de la provincia de Sevilla, Huelva, Cádiz y Jaén y por segundo año consecutivo también de Córdoba El sevillano Antonio Toledo Caro, perteneciente a la asociación Páclica de nuestra localidad ha quedado en un primer puesto de la categoría individual con 91 puntos El 25 de enero tendrá lugar la entrega de premios en el pabellón de exposición en el recinto ferial de Cartaya una vez que finalicen todos los concursos que desde este fin de semana se irán desarrollando por toda la geografía andaluza Desde el Palma del Río Información, nuestra enhorabuena a Toledo Caro y a la asociación Páclica de nuestra localidad En la reflexión de esta semana quiero decir que a veces uno se queda sin palabras al ver todo cuanto está ocurriendo a nuestro alrededor Creo que jamás podríamos haber adivinado en quienes hemos dejado las manos, las riendas y casi el destino de nuestro país Yo sigo pensando que hay muchas personas honradas, mucha gente sencilla que solo quiere, como decía aquella canción, vivir su vida sin más mentiras, sin paz Pero parece que hay otra gente que se han empeñado en poner todos los impedimentos posibles para que esto no sea posible Las crisis sirven en muchas ocasiones para avanzar, para dar pasos hacia adelante para no caer en los mismos errores y aprender de los cometidos anteriormente Pero esto es cosa de todos y de todas La democracia no es cosa de unos cuantos, ni solo de votar o no votar cuando toca, no La democracia consiste en participar, esencialmente en participar Porque lo que hagamos es cosa de todas y de todos Y no cada cuatro años, sino cada día a través de nuestras diferentes organizaciones y asociaciones Opinando, proponiendo ideas y haciendo propuestas de mejora Implicándonos como miembro de la sociedad de la que formamos parte Hace ya algún tiempo dimos un gran paso hacia adelante para salir de una situación que esperemos no se vuelva a repetir jamás Ahora toca seguir avanzando, seguir aprendiendo, seguir andando hacia adelante Tratando de mantener aquello que ha sido válido Y mejorar o cambiar aquello que se ha hecho mal Es momento de aunar esfuerzo, de arrimar el hombro Y sobre todo de participar en cuantos pasos se den en todo este proceso Gracias por ver el video Gracias.